Nueva Q FM, donde manda nuestra cumbia Atentos, vamos, primera canción Si se me bota mi pañuelo, con otro nuevo de bailar No te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar Siga cantando Un poquito a poquito, te estoy olvidando Para que no sufra, más es de corazón Otra canción Amigo, por favor, trae más licor No creas que soy borracho, solo doy por su amor Corazoncito, ya no sufres tanto Otra canción Ya no seré, más tu pañuelo Otra canción ¡Terminó! 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 Hasta el momento va ganando el otro cantante, vamos a ver dónde está ¿Cuál es su nombre, caballero? Duberlí Correa ¿Ah? ¿Ah? Duberlí Correa ¡Qué asca! Nombre de bailarín bebita ¡Oh! Se descubrieron, Duberlí, ¿qué vas a hacer, Rodia? ¿De dónde eres tú? De Jaén También de Jaén, mira Vamos a ver, que nos cante entonces Allá, 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 vamos a ver Primera canción ¡Vamos! Me enamoré ¡Eso! Nuevamente de un amor Y trataré De volver a ser feliz ¡Otra canción! ¡Me enamoré! ¡Me volví a enamorar! ¡Me sigo enamorando! ¡Me vuelvo a enamorar! ¡Ya fui! ¡Ya perdí, ya perdí! Otro cantante, vamos al que sigue El otro cantante Dice caballero ¡Ay, cae el señor! ¡Cuerco de biombo! ¡Ay! Es que el hombre gordito, pues Y mira, su cuello, hermano ¿Cuánto es que nos... En 28 de julio, saca su cuello? ¿Cuál es tu nombre? Johnny Herrera ¡Qué asco! Nombre de pelapollo Ahí está Primera canción Llora, llora, llora Llora corazón Despeja tus penas Tú desilusos Llora, llora, llora Llora corazón ¡Otra canción! ¿Qué pasa? Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo ¡Otra canción! Me han cogido prisioneros que están Me han cogido prisioneros a estar Porque era una guambrita musita Porque era una guambrita musita ¡Otra canción! Un mendigo fui por ti Un mendigo de tu amor Pero hoy todo acabó, se terminó ¡Otra canción! Ya va pues Va ganando el primero Torita Va ganando el primero Va ganando el primero A ver, ¿cómo es tu nombre? Ebe Ramírez ¿Cómo? ¿Cómo te llaman? Ebe Ramírez ¡Qué asco! Nombre de sanguchero barato No hay ganancia Es un sanguchero no gana nada Todos hablan así ¿Cómo te llaman? Ebe Ramírez Es que el sanguí mi la fue Ay si quiero ser de tu equipo Ahí viene mi guambrita Qué linda está Qué linda está Con su mini falda Qué linda está Qué linda está Ahí viene mi guambrita Qué linda está Qué linda está Con su mini falda Qué linda está Qué linda está ¡Otra canción! Cuando aprendía a volar Mis alitas me han cortado Cuando aprendía a volar ¡Otra canción! Para olvidar ¡Otra canción! Mi carmelita es bien bonita La más hermosa de esta región Mi carmelita es bien bonita La más hermosa de esta región ¡Otra canción! Sin ti nada tengo y nada soy ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Alta el por ocho! Yoni, Yoni Yoni, ¿Yoni qué? Víctor López ¡Qué asco! ¡Nombre de rosquete! ¡Me descubrieron! ¡Morraza! ¡Me descubrieron ya! Pero tranquilo Ya va a haber matrimonio gay Así que no hay problema Vamos a la Argentina entonces ¿De dónde eres moreno? También de piura De piura también ¡Ay! ¡Mira! De piura ¿De piura? ¿De qué parte de piura, paisano? El mismo piura Piura centro Piura no, pero piuranazo Cerca al paradero Por eso se vino rápido Vamos a ver Cómo es la voz de él Vamos a conocer Según sus canciones Tonto corazón Ya deja de llorar Si ella se marchó Tal vez no te supo amar ¡Otra canción! Hoy le canto al amor Hoy le canto en la vida ¡Otra canción! Le he dado cuenta Que a tu corazón Ha ingresado ¡Otra canción! Una noche de luna Donde yo la conocí ¡Otra canción! Ya estoy ¡Ah! ¡Sos que credo me gusta! Ellos son los muchachos de ¡Vicensual Caricia! Es mi nueva Q Donde manda nuestra cumbia Full programación Cumbia pa' todo el Perú En mi nueva Q ¡EFICIÓN! ¡IAD. Música